Seguricel es una empresa chilena con 25 años de trayectoria dedicados a la importación, representación, fabricación, distribución y comercialización de artículos de seguridad industrial y elementos de protección personal. Seguricel está presente en Chile desde Iquique a Punta Arenas. Forma parte del grupo de empresas JPS, que reúne también a Procec y Simsa, constituyendo en Chile el grupo de empresas especializada con mayor experiencia, servicios y cobertura. Desde su fundación, en 1986, se ha ganado el aprecio y respeto de miles de clientes a lo largo de todo el país.